En el Día de las Personas, seamos más personas. Hola, soy Cristina de Valencia y mi consejo para intentar ser mejor persona es pedir las cosas por favor y siempre, siempre dar las gracias. Si tú también quieres compartir un consejo, ven a tu tienda Consum el 9 de noviembre y podrás decirlo en directo por Megafonía. En el Día de las Personas, seamos más personas. Consum, así da gusto. Consum, así da gusto.